Habitantes, espero estén genial. Estamos nada menos que ante el DeLorean de Hot Toys Volver al Futuro 2. Recientemente salió al mercado, todavía se consigue, de hecho, si te estás preguntando lo más obvio, ¿cuánto vale este bichazo? 825 dólares en los Estados Unidos. Mide unos 72 centímetros de largo, es increíble. El display es completamente espectacular, lo tenés enfrente tuyo y no lo podés creer. Pero sí, tengo varias cositas que decir al respecto, no es todo color de rosa para el DeLorean y para la marca del Fueguito. Si vos estás buscando figuras para tu colección, el sponsor de este video es Mercado Toys. En su página vas a poder encontrar muchísimas figuras en stock, es increíble la cantidad de stock que tienen ahí. Y en su Instagram tenés un montón de figuras en pre-order y cualquier cosa que vos estés buscando les mandás un mensaje y ellos te la cotizan. Así que te dejo todos sus links en la descripción. Para empezar, cuando lo sacamos de la caja, la caja marrón que te viene es la caja del auto básicamente. Porque vos abrís eso, tenés un cartón con una ilustración que está bastante buena y el auto y ya. No hay una caja completamente ilustrada como nos tenía acostumbrado Hot Toys antes. Ya sé que es solo una caja, la vas a ver una vez sola capaz en tu vida y después la vas a dejar guardada. Pero bueno, son recortes de gastos por parte de la marca del Fueguito. Después cuando lo sacamos y todo, no nos viene con demasiados accesorios o extras, sino que las poquitas cosas que nos trae son las que van integradas al auto. El tema del armado, lo que transpiré hermano. Porque aparte este bichazo, ojalá fuese mío, pero no lo es. Es de Cristian que me lo trajo, me lo prestó para que yo se lo pueda mostrar a todos ustedes. Así que tuve extremo cuidado al hacerlo. Lo que son los paragolpes estos que son como de un aluminio que se ve espectacular. Pero tiene unas trabitas de plástico transparente que vos decís, dale, en serio. ¿Por qué me lo tenés que hacer tan chino? O sea, no me lo podías hacer un poco más fácil. Así que encastrás eso con muchísimo cuidado. De la parte de atrás también. Lo que es la base no me parece lo más estable del mundo. Es fácil de armar, pero no se apoya como tan bien. O sea, ven, siento que tiene como un pequeño juego. No es algo que yo daría toda mi confianza a él. De que si está exhibido en algún lugar, desprotegido, y alguien por ahí lo toca un poco, no se vaya a terminar cayendo. O que si vivís en una zona que por ahí hay algún temblor, no vaya a terminar esto en el suelo. Así que mucho ojo con eso también. Y el punto número 3 que me hizo sudar y rezar mientras lo estaba armando, son las ruedas. Estas son de goma, están muy buenas. Lo tenés que sacar con extremo cuidado para afuera. Están, sobre todo las de adelante, están bastante duras para poder hacer este movimiento. Resulta que a muchas personas en sus reviews se le ha roto alguna de las ruedas haciendo esta maniobra. O sea que no me estoy cuidando por si las dudas, sino que es algo que está pasando y hay que tener muchísimo cuidado. Por el resto, este es el segundo DeLorean que saca Hot Toys. Está el de la primer película. Este vendría a ser el de la segunda. Y básicamente usaron al otro de base para poder hacerlo. Si vos ves el auto en sí normal, sin la transformación voladora podríamos decir, es prácticamente igual. Le agregaron el cosito este de fusión acá atrás. El cual está lindo, se abre. Lamentablemente cuando lo abrís no te encontrás con nada, pero bueno, es un detalle. Salvo algunos cambios, el auto en sí es igual al que habían sacado antes. Algo que no les dije, quería conseguir un Marty McFly para la review. No pudo ser. Así que me puse a mí mismo con la figura que me hizo Greg, que es un crack y es espectacular. Como para tenerlo de ejemplo. Esta figura tiene el tamaño de un escala 1-6 normal, como cualquier otro Hot Toys, con cuerpo regular. Y lamentablemente, al igual que pasaba con el DeLorean Dela 1, si vos querés cerrar las puertas con la figura puesta adentro, no vas a poder hacerlo. El único que entra más o menos bien es Marty McFly, que sí, tiene un cuerpo un poco más bajito que las demás. Porque bueno, la estatura del actor de por sí era más bajo. Igual así todo queda bastante apretado, le queda el techo, le toca un poquito la cabeza. Otra cosa para destacar son las luces, que tiene dos modos diferentes. Lo podés poner, por supuesto, apagado. Abriendo el capot tenés el interruptor, así está prendido normal, digamos. Y tenés un segundo modo, que es que se encienden las ruedas y la parte de abajo. La parte de abajo está especialmente interesante porque tiene un patrón de luces que se prenden y apagan. Y lo hace ver realmente muy lindo así. También con esto se enciende como los repulsores o propulsores de la parte de atrás. Abajo del capot tenés como esta rueda de auxilio que la tenés que destornillar. Ahí podés llevar tres pilas AA. O si no, sí se puede conectar por USB en la parte de abajo del medio, en la parte frontal. Y esto, o sea, el anterior DeLorean también tenía el conector acá en esta parte. Pero cuando vos lo dejás en el suelo, no se ve el cable colgando. Ahora, cuando vos lo tenés volando y le pones el cable ahí en el medio, es algo bastante difícil de esconder. Bastante difícil de disimular. Y la base no te trae ningún tipo de agarre para el cable o de forma para que este no se note. Y bueno, de hecho el cable no te lo incluyen tampoco. Así que bastante desprolijo y poco estético esa decisión por parte de Hot Toys. Las luces de adentro también son bastante espectaculares. Tenés el condensador de flujo que varía también, se prende y apaga y es genial. El tema de las puertas es bastante sencillo. Tienen algunas trabas con diferentes posiciones para que lo puedas poner o del todo cerrado o no. Eso es sencillo, está bien realizado. Otra cosa que sí me gustó mucho es el acabado metalizado que tiene la pintura del auto. Se ve muy realista, realmente me gusta. Y en cuanto a detalles y fidelidad con el modelo de la película, o sea con el original que se usó en el film. He visto que hay otros modelos de este auto que son un poco más fieles. Que tienen algunos detalles agregados que este no trae. Incluso modelos más chicos, de escala más pequeña. A pesar de todo lo que yo puedo decir que podía haber sido mejor. Vos lo tenés enfrente y la presencia que tiene con semejante tamaño. El display que te hace esto es increíble. Si sos fanático de Volver al Futuro vas a flashear. Pero bueno, sí, el Hot Toys se tira un poquito a vago. Y por ahí hay cosas que podían haber sido mejoradas. Y yo no soy del todo tan puntilloso. Pero, por ejemplo, sé que las ruedas en realidad para ser más fieles tendrían que estar más arriba. Hay varias cositas que deberían haber ajustado y no lo hicieron. De todas maneras, la verdad que es hermoso. Y si vos querés este bichazo para tu línea escala 1-6. Lamentablemente no hay otro en el mercado hoy por hoy al que puedas acceder. Así que amiguitos, lo voy a estar disfrutando un ratito acá. Hasta volver a guardarlo y devolverlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias si dejaron un like. Les mando un abrazo. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Gracias.